El trabajo en equipo hace que Eldenia continúe líder. El equipo amarillo conseguía una victoria frente al Portuarius por 3-1. El inicio del partido hacía presagiar un partido fácil, ya que el club deportivo Eldenia se encontraba con un marcador favorable de 2-0 en el minuto 9. Primero fue Borja quien abrió el marcador. Poco después, Panucci en estado de gracia goleador hacía el 2-0. ¡Golveria, Barba, Panucci! Luego vinieron una serie de lesiones que trastocaron los planes de Juan Carlos Signes. El Portuarius, un equipo bien plantado en el campo, recortaba distancias al minuto 35, tras marcar un penalti producido por Gervasio al derribar un rival. ¡Golveria, Barba, Panucci! ¡Golveria, Barba, Panucci! Sí, sí, Penalti. Tiene una falta ahí, ojo. El río de ganso. Aguante, mira. ¡Vamos! ¡Viva! 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 Los jugadores y el cuerpo técnico sabían que iban a sufrir en la segunda parte. El Denia creaba pocas ocasiones. Seguían los cambios y las lesiones. Y todavía muchos minutos por delante. En el minuto 79, Renzo daba la tranquilidad al equipo local al marcar el 3-1. ¡Viva! 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 A pocos minutos para el final, el Deni había realizado todos los cambios y Panucci tenía molestias y no podía continuar. El Deni acabaría el partido con 10 jugadores, pero no importaba ya porque el 3-1 era el resultado final que hace que el equipo dianense continúe en lo más alto de la tabla. Una victoria más en casa, muy importante la de hoy, hay seis equipos ahí en cuatro puntos, la verdad es que nos lo merecemos, nos lo merecemos estar ahí, somos gente de casa, hay gente, somos los primeros, somos los primeros. No, no, sabíamos que hemos tenido la suerte de meter las dos primeras que hemos llegado, pero esto no estaba ni cerrado y justamente también a partir de ahí nos ha ido cayendo por lesión los jugadores y hemos tenido que un poco ir contra remolque y hacer los cambios casi obligados y bueno, pues al final fue un partido no como estamos acostumbrados porque Portuarios tiene gente con mucha calidad, ya lo estábamos hablando toda la semana y para que nos demos cuenta de lo que cuesta estar ahí arriba y los partidos es que no son nada fáciles y hoy el Portuario será un gran equipo. Gracias.